Este video va dirigido a todos los argentinos aclarando que el video que está dando vuelta en Infobae está cortado. Sí, es mi programa, La Fe Mueve Montañas, que estuve con la senadora Cristina Fiore. Pero lo que yo digo son palabras de la señora Amparo Medina, ex consultora de la ONU, que yo lo aclaro dentro del programa. Ustedes pueden ver esa parte para darse cuenta que está cortado el video. De todas formas, lo que yo informo está dicho por ella en el programa número 3, La Fe Mueve Montañas número 3. Yo estudié locución y periodismo para informar a la gente. Quiero que sepan que mi único jefe se llama Dios. Y yo tengo el deber de investigar y de poner al servicio de la ciudadanía la verdad, defendiendo la mente, los corazones, la voluntad y el crecimiento de los niños, que es el futuro de Argentina. Entonces, me valgo de estas personas idóneas en el tema para que expliquen, como Amparo Medina, como el doctor Roberto Castellano, como la señora Crito, que estuvo también en el programa, como la senadora, como el pan sacerdote Fabián Barrera, y como todas las personas idóneas en el tema para defender a nuestra niñez. A mí el Señor me va a pedir cuentas de qué hice. Yo no puedo dar el gusto a quienes quieran escuchar otras cosas. Yo tengo que informarme de la verdad. Para eso estudié y para eso pongo en mi programa las personas que saben. Hay que alertar a los padres y a los niños. No podemos permitir que corrompan la voluntad y el crecimiento de estos chicos, incitándolos y llevándolos a caminos equívocos. Solamente eso. Que Dios los bendiga y gracias por escuchar.